El gobernador Miguel Alonso Reyes El mandatario estatal refrendó su compromiso con las causas y proyectos de los trabajadores del volante En materia de seguridad, Alonso Reyes se comprometió a continuar trabajando y aseguró que desde hace cuatro años su gobierno implementa acciones para que las familias zacatecanas cuenten con mayor tranquilidad Hizo un exhorto a los taxistas para implementar el botón de emergencia en sus unidades con el que podrán sentirse más seguros tanto los trabajadores como los pasajeros y para lo cual el ejecutivo estatal se comprometió a aportar el 50% de los costos De la misma manera, Alonso Reyes pidió a los trabajadores del volante que continúen hablando bien de su estado y promover los avances de Zacatecas a fin de que la entidad reciba cada vez a más turistas y visitantes El mandatario se comprometió a que en ese sexenio se logren importantes avances en la construcción de la casa del taxista, inmueble para el cual el gobierno del estado aportará el material Alonso Reyes recordó que otra forma de ayudar tanto a los trabajadores del volante como a todos los zacatecanos, con la exención de la tenencia la cual repercutirá de manera positiva en la economía familiar Gracias por ver el video Gracias por ver el video